Si bien ha quedado confirmada la presentación de la carta de fianza falsa por parte del consorcio Chiclayo, para adjudicarse la supervisión del proyecto de mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado del casco urbano de nuestra ciudad, su representante, José María Cajo Ramírez, descartó que ello haya generado perjuicio económico a la comuna provincial, por lo que se mostró de acuerdo con la reparación civil que solicita la fiscal Nelly Chambergo de tan solo mil soles. Ello, por cuanto tampoco se concretó pago alguno por adelantado, como fuera solicitado en su momento. Totalmente descabezada fuera de todo contexto de marco legal, puesto que como ustedes saben perfectamente, yo encargué la tramitación de la carta de fianza, así es. Hay un tercer responsable que la justicia va a merituar y van a ver ustedes perfectamente de que yo no tengo ninguna responsabilidad en ese sentido. Fueron ellos que dijeron que no se dé el adelanto directo y como así es, no se me ha dado ni un solo centavo por cuestión del adelanto directo y por lo tanto no se ha conllevado a ningún perjuicio económico de parte de la municipalidad. Cajo Ramírez, con uñas y dientes, defiende su argumento, tras precisar que fue él quien denunció el caso ante el Ministerio Público y no la comuna provincial. Para que usted tenga cabal idea de la responsabilidad que yo he asumido en todo momento, en todos mis actos, yo he sido quien ha denunciado, he sido el primero que he hecho la denuncia para que se esclarezca estos hechos que presuntamente son falsos. Yo denuncié el 29 de marzo, antes que la municipalidad, eso que quede bien claro, la municipalidad no me ha denunciado, yo fui quien denuncié ante la Fiscalía para que se esclarezca todos estos actos y que con todo el peso de la ley, que se castiga a los responsables. Eso lo puede usted averiguar en la Fiscalía. Cuando uno dice la verdad, uno no se equivoca de decirlo toda la vida. Cuando uno maquilla la verdad, ahí uno se equivoca. Yo le estoy diciendo que en todo momento yo he sido el primer actor que he denunciado a todos aquellos que resulten responsables de estos hechos. Pese a lo expuesto por el representante de la cuestionada empresa Consorcio Chiclayo para el Procurador Municipal Eder Medina, la cantidad solicitada por la Fiscalía de 1.000 nuevos soles no repara el daño, por lo que insistió en plantear que esta sea de 100.000 nuevos soles. ¡Gracias! ¡Gracias!